Seguimos en Cuba, en este caso en la década del 50, donde nace un baile de parejas enlazadas, el cual nace en el Casino Deportivo de La Habana. ¿Tú sabes cómo se llama este baile? ¿Salsa cubana? ¿Salsa casino? ¿Salsa? ¿Este baile se llama? Se llama Casino. Y ahora que sabes que se llama Casino y no Salsa Cubana, ¿qué sucede cuando muchas parejas se unen y se ponen a bailar de manera circular e interactuando? ¿Cómo se llama ese baile? ¿Salsa rueda? ¿Rueda cubana? ¿El baile se llama? Así que invito a profesores y profesoras a que le puedan enseñar a sus estudiantes a conocer los nombres originales de estos bailes y así podamos preservar el nombre original de este baile en honor a quienes lo crearon y también donde se creó, en el Casino Deportivo de La Habana. Si te gustó, dale like, comparte y sigue la ruta de mis investigaciones danzarias. Cristian Mauricio Vera, El Romero de Chile. Y acaba de llegar al baile, Pepe, con su rueda de casino, hace por amor, la rueda y hace por amor.